Con el objetivo de impulsar el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Tilizarao, se habilitaron las redes de gas natural para todas las familias del barrio 84 viviendas. El gobernador pudo compartir un grato momento con Mariana Luna y su hija Alina, vecinas que recibieron la tan anhelada conexión. En su paso por la localidad, el jefe de estado entregó las llaves de un nuevo vehículo sanitario de media complejidad que estará destinado para el hospital local y prestará cobertura para la región. También visitó el avance de obras de lo que será la nueva sede de la Universidad Provincial de Oficios Eva Perón, que ya tiene un 70% ejecutado. El proyecto comprende una nave para las extensiones áulicas, posibilitando la adaptación del espacio a todo tipo de eventos y el tratamiento de los espacios exteriores. Además, contempla la construcción de una cancha de fútbol 5 reglamentaria con césped sintético, torres de iluminación y equipamiento deportivo, estacionamiento vehicular, parquización y equipamiento urbano. En la localidad de Renca, el gobernador inauguró la extensión de la red cloacal y conexiones domiciliarias de agua y cloacas. Además, se realizó la puesta en valor de la planta potabilizadora compacta que se encontraba fuera de servicio y en desuso. Se construyó una cisterna para reservorio y se amplió la red de agua potable. Estos trabajos tienen una proyección futura para beneficiar a 500 habitantes y la inversión alcanzó los casi 34 millones de pesos. Con la refuncionalización de la planta, se logró mejorar la calidad del agua que se provee a la población, compuesta por unas 100 viviendas y 6 edificios públicos, incluyendo policía, centro de salud, escuela, municipalidad, iglesia, entre otros. Y se tiene planificada la construcción de 75 viviendas en loteos.